La necesidad de poner en pausa las distracciones que recibimos del exterior para conectar de manera profunda y consciente con lo que llevamos dentro no es un tema nuevo, pero después de un año que nos puso cara a cara con el silencio, la soledad y la incertidumbre, nunca había sido tan necesario detenernos, pensar, escucharnos y entender que el bienestar es sobre todo encontrarnos con esa persona con la que vamos a vivir para siempre, nosotros mismos. Yo soy Tatiana Vásquez y les doy la bienvenida a Conversaciones para estar bien, un espacio de Conpenalco Antioquia para compartir ideas, aprender y reflexionar sobre el bienestar desde los múltiples significados que tiene. Estamos en el recinto Kirama de Conpenalco Antioquia y hoy en nuestras conversaciones para estar bien nos acompaña una mujer que encontró en la práctica del yoga no solamente una forma de estar activa físicamente, sino una conexión consigo misma y una manera además de relacionarse con el mundo y con muchas personas que ahora confían en ella por sus conocimientos sobre esta disciplina. Se trata de Sara Palacio, comunicadora social, politóloga y además profesora de yoga. Sara, gracias por estar aquí y por aceptar esta conversación para estar bien, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí hablando de yoga. Por supuesto vamos a conversar mucho sobre la práctica de yoga, pero investigando y preparando esta entrevista encontré no solamente por la formación, comunicadora social, politóloga, profesora, sino además por toda la experiencia laboral que tienes. Supongo que hay una curiosidad desde muy pequeña. Hay una inquietud por aprender y por el conocimiento y quisiera hablar primero de eso. ¿Cuál es ese contexto, esa historia de Sara? ¿Cómo fue esa infancia y ese desarrollo para ser tan inquieta por el saber? Mira, yo creo que mi infancia se resume en una palabra y es exploración y creo que de ahí viene esa curiosidad. Algunos me han dicho una inquietud constante por el conocimiento y creo que se ve a varias cosas. Uno, haber vivido en el campo, haber vivido en un espacio abierto, con animales, con mi familia, con personas que pasaban por las fincas en las que vivimos y como ese deseo de niños de entender por qué. Yo creo que mi palabra favorita es por qué y la digo en mis ámbitos académicos, profesionales, por qué. Entonces yo siempre, mi papá dice, hablabas como una lora y solo quería saber por qué, por qué, por qué. Y luego los libros. Creo que los libros han marcado parte de mi vida porque yo empecé en el colegio a encontrar preguntas que nadie me respondía, entonces yo decía, ¿dónde hay que buscar la respuesta? En la biblioteca. Y yo siempre he sentido como un deseo de descubrir y de preguntarme por qué las cosas. Por eso estudié comunicación y después dije, no, quiero ciencias políticas. Después dije, no, a mí me ha gustado mucho la literatura, entonces hagamos una maestría en literatura, pero me gusta la filosofía, pero me gusta el arte. Y en ese camino como descubrir, yo creo que esa mirada muy inocente a veces sobre las cosas ha hecho que descubra personas fantásticas, lugares fantásticos y sobre todo como a mí me llenan las historias. Por la literatura, por lo que vi en el campo, me llenan las historias y yo siempre quiero estar hablando con la gente, que me cuenten sus cosas. Y sí, es como, una de esas características mías es la curiosidad. Puedo morirme buscando cosas y encontrando respuestas o encontrando caminos o desviándome del camino, que para muchas personas es como, vení, tantas cosas, pues como enfócate en algo. Yo pienso... Tiene sentido esa desviación. Sí, y yo pienso mucho como, yo no soy ni politóloga ni comunicadora, yo soy humanista, me interesa lo humano y lo humano, la expansión es gigante, gigante. Pero tal vez de pequeños todos somos curiosos, lo más difícil es conservar esa curiosidad cuando pasan los años, porque nos vamos como frenando un poco a preguntar o a no saber, aceptar que no sabemos tampoco es tan fácil y encontramos un verdadero bienestar es cuando nos despojamos de ese ego y somos flexibles para comprender, ¿o no? Sí, sí, yo creo que, pues la típica frase de no dejes que muera tu niño interior, es como que nos volvemos grandes y empezamos... Que suena cliché, pero no lo es, o sea, en realidad se nos va muriendo el niño interior y cómo lo revivimos. Y mira que hoy la gente siempre habla de cómo volver a emocionarnos, cómo seguir desarrollando la capacidad de asombro, porque crecemos y empezamos como a asumir postura de que hay que ser muy serio, hay que ser muy centrado en la vida, entonces si tú estudiaste comunicación, tienes que ser comunicadora. O tener un rumbo, a veces también nos exigen un camino lineal. Y no salirte, no salirte es como que tu vida ya está determinada por un montón de cosas, yo soy rebelde a morir y soy como, no, pues está determinada. Yo creo que ahí sí también frase cliché, la constante es el cambio, y el cambio trae muchas cosas buenas, muchas veces somos como, no, mejor la certidumbre, en este tiempo más que nos tocó vivir, como el no saber, la certidumbre, la rectitud, los caminos ya atrasados, y sufrimos mucho, yo creo que uno de los dolores de la humanidad actual es que sufrimos mucho porque la vida no es lineal. Entonces creo que si tuviéramos un poquito más de esa, como de esa exploración de niños, o de esa falta como de barreras y ver el mundo como en su expansión, en su magnitud, en ver en las personas oportunidades todos los días, que eso suena como muy abstracto, pero yo creo que es como ver en un encuentro con el otro siempre una oportunidad de aprender y de decir, ve, tal vez lo que yo estaba pensando no era tan así, o qué bacano mirar esa otra opción. Si tuviéramos eso más presente, nos costarían menos los cambios. Acabas de mencionar dos palabras que sin duda están relacionadas con la pandemia, el reinventarse, la incertidumbre, y yo creo que ahí viene una tercera palabra y es nuestro tema de esta conversación para estar bien, y es el yoga. Durante la pandemia, tal vez esto no ha sido nuevo en nuestra cultura, es más reciente que en otras culturas, por supuesto, de yoga venimos hablando hace algunos años, por lo menos en nuestro contexto colombiano, pero en la pandemia sin duda fue una de las vías de escape. No solo el yoga como práctica física, sino como estabilizador de la mente, como una vía de escape a lo que estábamos viviendo. Y entonces, ¿cómo llega el yoga a la vida de Sara y cómo lo ha vivido en esta pandemia? Yo estaba pasando como por un tiempo difícil con mi novio, con una relación amorosa, como que no está funcionando muy bien, y yo empecé a sentir que todas las emociones se me estaban pasando por el cuerpo, como dolores de cabeza, mucha gastritis, falta de sueño, no sé qué, y eso se puede arreglar con medicina tradicional, y eso es lo que yo hago, yo confío mucho en los médicos. Y después de una conversación con un amigo, me dijo, mi hermana da clases de yoga, ¿yoga? ¿qué es eso? Pero curiosidad, uno, Sara, dije, pues hay que ensayar todo lo que me pueda servir para estar bien. Y fui a una primera clase, éramos como cuatro personas, y Ángela, que es mi profe de yoga, y yo recuerdo la primera clase, como que sentí mi cuerpo de una manera diferente, yo había sido deportista, de alto rendimiento, y ahí el cuerpo era como mi máquina de trabajo, era muy máquina, muy entrenar, estar fuerte, rendir, entrenar, estar fuerte, rendir. Y después de una lesión de rodilla, que pues casi pierdo la pierna, tuve como seis operaciones, el diagnóstico fue, pues puedes jugar catapis y golf, más o menos, como que el impacto en tu rodilla está prohibido. Y yo me iba a ir para Estados Unidos a jugar voleibol profesional, porque yo jugaba voleibol profesional acá. Competitivo. Entonces fue cambio, tu vida no es eso. O sea, te dañaste la rodilla, no puedes volver a jugar voleibol, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y digamos que ese dolorcito también lo tenía enquistado, el mismo que el de la relación amorosa. Y llegó el yoga, y me acuerdo mucho de esa clase en la que sentí el cuerpo de una manera completamente diferente. Yo sentí cada musculito, cada musculito, cada parte, no sé qué, y hubo como una conjunción con las emociones. Ese día, en la relajación consciente, lo único que hice fue llorar, y llorar, y llorar. Y creo que a partir de ese día, yo seguía haciendo yoga como tres veces en la semana, siempre lloraba. Y yo, ¿a mí qué me está haciendo esto? Después entendí, me drenó completamente esos dos dolores. Puedo hacer yoga y mi cuerpo puedo hacer muchas cosas, aunque esté pues como con una herida y con una incapacidad física, ¿cierto? Entonces, el yoga llegó como curiosidad, pero se quedó porque me cambió la vida, y porque me mostró, yo creo que lo más teso del yoga, creo que es una experiencia muy individual, creo que cada persona que hace yoga puede hablar distinto del yoga. Pero en mi caso, el yoga fue como la única manera en la que logré conectarme completamente conmigo. Y cuando digo completamente, es como en toda su, en todo, como en cada venita, en la relajación concentricen a uno, piensan los dedos del piel, relaja el primer dedo, relaja el segundo. Esa conciencia sobre el cuerpo y entender que el cuerpo hace parte de mi mente y mi mente hace parte del cuerpo, como esa dualidad me ha ayudado desde hace 13 años, no solo a resolver problemas, sirve para resolver problemas, sino a estar bien, y sobre todo a estar bien conmigo misma, porque eso no lo da otra cosa que conocerse a uno mismo. ¿En qué momento uno con la práctica del yoga logra ser tan consciente de todo lo que implica el cuerpo y de toda la capacidad que tiene además el cuerpo? Yo creo que eso es un proceso, digamos que las primeras clases eran como, ay, esto me está pasando a mí, esto puedo hacer con el cuerpo, ay, yo soy capaz de hacer eso. Y mira que tiene mucha relación como con la infancia, porque cuando uno era chiquito era muy flexible, entonces uno hacía molta canela, se cogía los pies no sé cómo, no sé cómo, y menos temeroso. Sí, y menos temeroso, y confiaba, como no tiene susto, confiaba en el cuerpo. Entonces, digamos que los primeros meses fue como descubrir que podía hacer un montón de cosas. Y como podía, hay una frase que es como después de cada clase que dice, como estoy molida de lugares que no sabía que existían. Eso lo dice mucha, mucha gente, y eso me pasó a mí también. Y entonces fue decir, ay, mira, si hago esto, estoy ejercitando esto. Y con las correcciones que le hacen a uno de los profes de yoga, uno dice, ah, estoy haciendo la fuerza más en un dedo que en el otro, y cuando cambias la fuerza donde debe estar, sentís el cuerpo diferente. Entonces creo que eso es un proceso de práctica. Creo que lo más esencial en el yoga es la constancia, la disciplina, porque está bien si lo haces una vez a la semana, pero si lo haces toda la semana sientes el cuerpo diferente. El hecho de bajar y sentir que estás bajando un poquito más, o que la espalda se dio un poquito más, es muy lindo. Pues yo siento que el cuerpo empieza a decirte, ve un poquito más allá, no tengas miedo, confía en que puedes hacerlo. Pues uno dice, el cuerpo dice eso, pero es como la sensación de esa unión, y como que se condensa muy bien la mente con lo que hay que hacer, como con la instrucción, ahora vas a respirar. Y creo que esa es la otra clave de la conciencia, la respiración. Normalmente respiramos por inercia, porque es parte de nuestra vida, pero entonces te dicen, bueno, retén, sin aire, con aire, más larga la exhalación. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué sentís cuando exhalas profundo, o cuando inhalas y te llenas de aire? Incluso en algunas clases es normal que uno se maree, porque respiraste mal, porque te llenaste de oxígeno. Entonces creo que esa conexión absoluta y esa conciencia se logra con el tiempo, con disciplina, pero sobre todo con sinceridad, con su propio cuerpo, con su respiración, con su momento de vida, logra entender y sentir. Yo creo que lo mejor del yoga es lo que se siente después de hacer yoga. Eso es como lo que de verdad tiene sentido. Es retador, por supuesto, lograr ciertas posturas es retador, pero la esencia de la práctica del yoga es el bienestar físico, mental, espiritual. ¿Cómo lograr ese balance? ¿Cómo utilizar el yoga como esa práctica para estar cada vez mejor? Mira, yo creo que es la respiración porque es la que te permite empezar a regular. La respiración sirve para regular las emociones, y eso pues está súper comprobado con los estudios psicológicos. Entonces, no solamente sirve para regular las emociones, sino para regular el cuerpo. Me explico, cuando tú haces posturas de apertura, normalmente lo que estás haciendo es llenarte de aire. Si tú haces una posición de apertura exhalando, va a ser muy difícil. O cuando haces posturas que son hacia abajo, que tienen como contorsiones y demás, normalmente se hace exhalando, porque pues tienes aire adentro y es más, no tienes aire adentro y es más fácil entonces hacer la postura. ¿Qué tiene de diferente el ritmo? Una respiración, y eso pues que hay respiraciones en yoga que son agitadas, pero buscan ser agitadas para activar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una respiración de fuego se hace al inicio de una práctica para entrar en calor, pero tú terminas con una respiración regulada, tranquila, para poder relajar el cuerpo. Cuando haces respiración de fuego, sudas o sientes calor. Cuando haces respiración tranquila, sientes frío y sientes que baja la temperatura. Entonces, yo creo que la diferencia con la actividad normal, con el respirar normal, es que pones tu atención en cómo entra el aire, cómo sale el aire, y entonces te das cuenta que puedes aguantar mucho sin... Es un poco como la apnea, o sea, puedes aguantar mucho sin aire, puedes aguantar mucho con mucho aire adentro, y luego lo que te da es la posibilidad de mover el cuerpo de acuerdo a la respiración. Que cuando uno trota, es más una... Por ejemplo, es como sacar el aire para poder seguir el ritmo. Es también eso. Pues al final causa una combinación entre movimiento y respiración. Entonces, ¿cómo de verdad acercarse a la práctica de yoga sin que asuste? Porque si de entrada el nivel está en que hay que pararse de cabeza o de manos, que es mucho más difícil, puede tal vez ser una barrera para muchas personas, cuando en realidad la práctica podría ser para todos. Yoga permite eso, que haya niveles y que cualquier persona se acerque desde pequeños hasta muy adultos. Entonces, ¿cómo acercarse? ¿Cómo llegar a una práctica de verdad consciente y que permita el bienestar? Lo que hay que tener en cuenta es uno de los principios básicos del yoga, y es no compararse. Cuando tú tienes... Cuando tú haces sola yoga con otra persona, es más fácil porque tú te enfocas en el profesor, pero normalmente hacemos yoga en el jardín botánico, pues con mucha gente, y es como súper fácil caer en cómo lo está haciendo él, y él por qué tiene la mano así, y él por qué tiene la mano asá. Entonces, yo creo que el espejo de las redes, el espejo de eso aspiracional de antes a la gente que se para de cabezas, puede motivar a algunos, porque algunos con el espíritu competitivo dicen, yo quiero llegar a hacer allá, pero no es el mejor camino. Yo creo que el mejor camino es, uno, la curiosidad, vuelvo como a esa palabra, y es probar algo nuevo, probar algo distinto, y probar algo que existe hace muchísimos años. Pues el yoga es una práctica legendaria, y es una práctica que se ha mantenido por los beneficios que genera. Entonces, lo primero es como curiosidad por probar algo nuevo, y yo creería que todas las personas que tengan problemas como para estar bien, y cuando digo estar bien es estar bien con ellas, estar bien con los otros, dormir bien, regular la dieta y demás, deberían probar algo adicional a lo que la medicina tradicional tiene disponible. O sea, no necesariamente por hacer yoga nos tenemos que parar de cabezas. No, y lo más importante de todo es que el yoga no es para personas flexibles, el yoga no es para personas hábiles, el yoga es para cualquier persona. A mí me encanta con mis alumnas cuando me dicen, no, es que yo tengo el brazo muy cortico, entonces yo no puedo hacer esa pose. Entonces yo soy como, venga. Yo tengo una operación siete veces en una rodilla y lo hago. Y mirad lo que hago, pero también es mostrarles, por ejemplo, el peso no es una excusa. Ah, es que si soy muy gorda, entonces no soy capaz de pararme en la cabeza porque mi peso no me lo permite. Otra clave del yoga es, usted tiene que ser capaz de cargar su propio peso, y eso es espiritual, pero es también físico. Entonces muchas posturas te ayudan a tener tu peso, pues a sostener tu peso. Y lo otro es la edad, porque es que yo estoy muy viejita, o yo estoy muy joven, entonces el yoga te va a ayudar en ese proceso progresivamente a llegar al piso. O si no puedes llegar al piso, a llegar hasta donde puedas llegar. Cada uno tiene su límite. El yoga es para cualquier persona, para cualquier persona que quiera estar bien. Uy, ahora quiero que Sara como profe me cuente eso. ¿Cómo llega a ser profe? ¿Por qué no se usa el espejo? Y esa importancia de aceptar el proceso de cada uno. Mira, yo llegué a ser profe de manera accidental, como casi todo en mi vida. Y es, pues luego de hacer una práctica muy mía, yo no quería ir como a centros de yoga, yo quería hacerlo como más íntimo, y con esa intención de conectarme conmigo misma. Un profe de yoga que es muy famoso en Medellín, que se llama Esteban, se iba de viaje, él siempre se iba de viaje como para Brasil, a hacer yoga en otras partes, y me dijo, le estoy dando yoga a una familia, que era el papá, la mamá, las dos hijas, el novio de una de las hijas, y la empleada. O sea, era un combo de la casa. Y quiero que tú seas la profesora de yoga. Y yo le dije, Esteban, yo no soy profe de yoga, yo no me he certificado. Y él me dijo una cosa que me parece muy bonita, creo que no solo aplica para ser profe de yoga, sino para ser profesor en general. Y es, uno solo es profe de yoga, siendo profe de yoga. Inténtalo, y tú sabes que eso es de conexión con las personas, a ver cómo te va a ti, cómo te sientes tú, y cómo se sienten ellos. Y yo le dije, listo, pues está bien. Yo ese día sudé, lloraba como es que cogí, yo toda mierda, cogí un papelito, como esta postura, nada, nada. Llegué allá y se me olvidó todo. Y yo como que, se me olvidó lo que preparé, ¿qué voy a hacer? Y entonces me acordé, tengo que confiar en el cuerpo. Mi cuerpo sabe hacer yoga, mi mente sabe hacer yoga. Empecemos con lo que yo aprendí en el primer taller de yoga que hice. Y ya llevaba varios años de práctica. Sí, sí, sí. Y hice una secuencia que fue como la secuencia de la sombra agradecida, así se llama. Y ellos quedaron encantados. Están se fue inicialmente tres meses, se terminó quedando nueve meses por allá. Y cuando volvió, la familia dijo, Están, hagamos una cosa, una clase con Sara, una clase contigo. Entonces con esa familia empecé, luego esa familia me recomendó otra familia. A mí siempre me ha gustado, es como ir a la casa de las personas con las que hago yoga. Solo hay una excepción, que fue a Fit. Cuando unos profes me buscaron, me dijeron, quiero hacer, hagamos yoga. Buscamos el salón de doctorados de Afir, que tiene tapetico, pues era como más apropiado para hacer yoga. Y empezamos con un grupo de mujeres, de profes grandes, con problema de codo, problema de rodillas. Nosotros éramos yoga para incapacitadas, así completamente. Y yo les daba clases de yoga al mediodía, que es una hora rara para el yoga. Yo creo que hay que hacer yoga cuando uno puede también, porque pienso que eso va un poco a la pregunta del espejo y como de todos esos condicionamientos que uno le pone a la práctica. Uno hace yoga cuando necesita hacer yoga. Hay otro tip de profe que es como, hoy no quieres hacer yoga, hoy es el día que más necesitas hacer yoga. Entonces, con el espejo y con los espacios ideales, eso es otra cosa como, solo podemos meditar donde hay pajaritos, donde hay inciencios, donde hay, el reto es meditar en el carro, el reto es meditar en la oficina cuando estamos estresados, nos vamos para el baño y es bueno, vamos a respirar, con calma, ese el reto es, sino el yoga se vuelve una cosa idealizada, que no funciona. Y respecto a los espejos, esa es una pregunta que casi todo el mundo hace, porque marca la diferencia entre la actividad física tradicional y una práctica que es espiritual, que está fundada en conceptos orientales, y es el hecho de que tú deberías aprender a hacer yoga con los ojos cerrados, o sea, la forma más íntima del yoga es, cierra los ojos, si tú la haces sola, pues sigue tu cuerpo, si la haces con una persona, escucha la voz de una persona, de tu profe, entonces es como confiar en la voz y confiar en que el cuerpo va a ser capaz de hacer lo que entiende, pues a través de los oídos, a ti te dicen, vamos a llevar la mano derecha atrás, y la pierna izquierda adelante, estirada o flexionada, tú eso lo entiendes, y tu cuerpo lo sabe hacer, no lo necesitas ver. ¿Qué pasa? Que somos una sociedad completamente visual, y queremos ver si lo estamos haciendo bien, si nos vemos lindas haciendo la postura, si aguanta la postura para una foto, si aguanta para la foto, por ejemplo, pues eso se volvió también un boom de todas, haciendo yoga y subir las fotos a redes sociales, eso está muy bien, pero yo creo que es, que lo que realmente importa al final, y lo que sirve, es lo que tú sientes haciendo yoga, y la mejor forma de sentir yoga, es cerrar los ojos, oír y confiar, lo mejor es que tú cierres los ojos, sigas las indicaciones, y te concentres en ti misma, así se siente mucho mejor. Hemos hablado mucho, Sara, del yoga como práctica, tal vez física, como reto, como interioridad de esa postura, como ser conscientes de esos movimientos, pero hay una parte fundamental de la práctica del yoga, que medio hemos mencionado, pero podemos entrar a profundizarlo, y es la meditación, como entre tanto movimiento, también hay meditación. El yoga tiene también unas secuencias, y dependiendo del tipo de yoga, si es hatha, si es kundalini, si es ashtang, en los que la meditación o se incorpora dentro de la práctica, o es la parte inicial de la práctica, o es la parte final de la práctica. La relajación consciente, que es esa última postura, todo el mundo dice, ay, ya voy a descansar, y es una postura, y es la postura más difícil, porque el cuerpo está quieto, cuando el cuerpo está quieto, la mente se activa, la mente como que empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿por qué no nos estamos moviendo? Y empieza a venir, lo que tengo que hacer ahorita, lo que se me olvidó, ay, esto está muy raro, yo no me estoy concentrando, pues la mente, pum, se activa cuando no hay movimiento. La meditación es ese otro nivel de la práctica del yoga, que nos permite trabajar con la mente. Cuando tú estás haciendo movimientos o posturas muy exigentes desde lo físico, la mente para, porque la mente se está concentrando, tengo que mantener el equilibrio, tengo que hacer esto, y el cuerpo está ahí como mediando entre ella y la realidad. Cuando meditamos nos enfrentamos al miedo más grande y es, ¿voy a ser capaz o no voy a ser capaz? Es ese, lo que tú decías, como esa aspiración de, entonces voy a ser como esas personas iluminadas que no sienten nada en la vida, porque se va, y pone, hay una mentirita, que es la mente en blanco, la mente nunca está en blanco. Y lo que tenemos... Ni cuando dormimos. Ni cuando dormimos, la mente nunca está en blanco, entonces lo que se debe buscar, a mí me gusta mucho la imagen de, ver en la cabeza los pensamientos como si fueran nubes, y es, déjelas que pasen, ¿se acordó de la cita que tiene ahorita más tarde? Déjalo ir. Déjelo pasar, o sea, déjelo que esté, déjelo pasar, y lo que aprende uno, el aquietar la mente, es decir, la mente tranquila, en este momento podemos estar sin, sin, sin la, sin la agullición de pensamientos, y los que vengan, porque inevitablemente van a venir, pueden pasar tranquilos. Es más enfocarse, y creo que ese es un tip para empezar a meditar, es enfocarse en las sensaciones del cuerpo. Si uno respira, y esa es otra frase típica del profe de yoga, es cálmate con la respiración, y es, respira, se te está alborotando la cabeza, respira, respira profundo, lento, pon la mano en el abdomen, o en, o en, o en el pecho, y deja que la respiración te calme. A veces no es posible, y eso es como otra cosa que es importante señalar, hay días en que uno no es capaz de meditar, y está bien, o sea, eso no te hace un mal yoguini, eso no te hace una mala persona, eso no te hace un incapaz. Creo que nos ponemos estándares muy altos en el yoga, y lo que decías ahorita, hay que aceptar, por ejemplo, que hay días que hacer equilibrio es más difícil. Cuando la mente está muy alborotada, o cuando tuvimos un día duro, las posturas de equilibrio cuestan. Lo mismo pasa con la meditación. Hay días en que la cabeza no es capaz de relajarse. Aquietar la mente es una práctica, es también un proceso, y a medida que uno lo hace más y lo hace más y lo hace más, pues uno no va a levitar con esas imágenes así súper famosas de gente zen, pero va a encontrar la tranquilidad que es capaz de proporcionarse uno mismo. Y va a poder irradiar eso, y va a poder aplicar eso a su día a día. ¿Es posible? Sí, completamente lo que te decía. A mí me encanta decirle a mis alumnas como, cuando estén muy estresadas, váyanse para el baño, paren sentadas, que es como con los pies en la tierra y las manos hacia afuera, respiren, por ahí dos minutos, y salgan otra vez. O sea, yo creo que lo de eso es que hemos idealizado el lugar, el momento, siempre buscamos como el momento preciso, y el momento preciso es, como lo dice el yoga, ahora, aquí y ahora. Entonces, creo que si uno aprende a respirar, si uno aprende a ser consciente del cuerpo, si uno se da cuenta, por ejemplo, que está trabajando y la cabeza no le da más, y uno lo siente, uno dice, soy muy cansado, lo que hacemos la mayoría de personas es, sigo trabajando. Y es no, en el momento en que usted sienta que el cuerpo, le está diciendo, pare, de verdad, pare. Denle un respiro. Y porque es su cuerpo, o sea, ¿quién más va a saber que usted está sintiendo eso? Solo usted. Entonces, denle un respiro, pare, se camine, tome agüita. A mí me gusta mucho después de las prácticas de yoga, tomar un poquito de agua caliente, porque como el cuerpo acaba de perder como todo el calor del ejercicio, eso reconforta, es como darse cariño. Al final, acabas de entender que estar bien es una responsabilidad propia. Y que somos nosotros los únicos que podemos buscar la manera de estar bien. Y el yoga en mi vida ha sido esa manera de estar bien. Podemos estar bien con la práctica del yoga y podemos estar bien todos. Cualquier persona puede incorporar la práctica del yoga y la meditación en su día a día. Sí, completamente sí. Y ojalá todos lo hicieran. Porque el ejercicio competitivo, yo que pasé por el ejercicio competitivo, da unas satisfacciones muy grandes y en términos físicos es mucho más eficiente. Pero incluso, yo siempre les digo a todas, incluso con yoga podemos adelgazar. ¿Cierto? El yoga sirve para la intención que le pongamos. Pero si la intención es estar bien, va a servir muchísimo más. Muchísimo. Sara, muchas gracias. Qué gusto esta conversación. Qué gusto poder saber que a través de una práctica física y de una meditación consciente, podemos estar bien. Muchas gracias, Tati a ti y muchas gracias a todos. Espero que muchos se animen a ver yoga. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Confenalco Antioquia. Conversaciones para estar bien, donde entendemos el bienestar desde sus múltiples significados. De nuevo, gracias y hasta la próxima. Gracias.